Así es compañeras, justamente cuando se da ese conflicto entre Estados Unidos y Siria, hoy el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, dio a conocer que en los próximos días se va a estar emitiendo un decreto de ley donde se van a dar a conocer algunas medidas, esto en cuanto a la protección por el uso de armas químicas. Vamos de inmediato con las declaraciones del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, donde nos habla sobre este tema. Sí, bueno, ese tema, ese decreto está por promulgarse en Gaceta Oficial y efectivamente es un decreto que contempla una serie de medidas en cuanto a la, digamos, protección contra posibles daños que pudieran causar armas químicas. Entonces, ese decreto va a ser promulgado en los próximos días, es correcto lo que usted señala. ¿Se va a establecer alguna comisión para que se haga valer este decreto? Sí, correcto, el decreto contempla la existencia de una comisión y también hay una participación del Consejo de Seguridad Nacional en este tema, pues porque es un tema de seguridad nacional. Así es, intentamos también obtener una reacción por parte del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en torno a este conflicto que se da entre Estados Unidos y Rusia, sin embargo, el funcionario se limitó a decir que prefiere que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la Canciller Isabel San Maro, la que da a conocer entonces una postura en torno a este conflicto. En cuanto a la conferencia de prensa que estamos a la espera acá en Presidencia de la República, podemos informarles que aún nos mantenemos a la espera, todavía pues las autoridades del Ministerio de Obras Públicas no dan a conocer ese informe para dar a conocer los detalles técnicos de seguridad vial en cuanto a la inauguración de la calzada de Amador. Por supuesto, más adelante le estaremos llevando también este detalle. Por ahora, compañera, regreso con ustedes.